Día 5 del Summer Camp Erick me estaba juzgando, porque me dijeron preparado para la edad Yo le dije, si desde que nací soy muy bueno jugando escondidas Y Erick se ríe de mi, pensando que no es verdad Es que en cualquier competencia dice, yo siempre soy el mejor en kayak Yo llevo haciendo esto del remo desde que tenía 5 años y hacían en serio Y yo, si, obvio Y que ganó, y que ganó Pero hemos sido los peores Le dije lo del kayak a Erick y Erick Dijo como, no, pero es que yo remo desde que yo estaba en el vientre Madre, soy el mejor Y después, para atrás Para atrás Tú te llevas y no te aguantas, tío Chicos, vamos a dar indicaciones de la competencia del día de hoy El tío Eddy, el más veraniego del Summer Camp Que buena fachita, eh Estoy fresquito, porque como hoy son las escondidas No quiero que me sude la entrepierna Bien, tío Eddy, pensando en todo No, yo espero encontrar todo rápido Porque tengo hambre Que tal la comidita aquí en el Margarita Bill La verdad es que voy a regresar como con 10 kilos de más Si le he metido, si le he metido Le has metido el diente durísimo El tío Eddy acá En el buffet En teoría yo según venía a la dieta Pero luego entre las competencias Así que si la papita, la hamburguesita Que el cachito Mejor la dieta la mandé a la hamburguesita Esta panza no es de poquita Estamos esperando a los competidores Está a punto de iniciar una de las competencias Que a todo el mundo les gustan Las escondidas Esto va a ser un videazo Si no lo han ido a ver, vayan a verlo Ustedes pensarán que es un video sencillo Pero es de los videos más complicados Porque involucra a mucha gente De grabación, cámaras, equipo, radios Métanle un buen like por favor a ese video Y veanlo y compártanlo con todos sus amigos 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no se baten! ¡Están corriendo la tonta! 5 minutos es muy poquito No hay tantas posibilidades Por favor, ayuda Si podemos, si podemos Mientras ellos se están buscando Nosotros iremos a la cárcel Y vamos a reaccionar a quien encuentran primero Pero hay chelada en la cárcel ¡Obvio! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¿Quién creen que sea el primero en que la encuentren? ¡A koala! ¡A koala! ¡A koala! ¡Delfines, no? ¡A koala los van a encontrar luego, luego! ¡Van a ver, van a ver! No lo van a encontrar Porque le di unas buenas estrategias Eso le... Ojalá los feroos que encuentren La verdad, la verdad Lo siento por lo que voy a decir Pero sean los pingüinos ¿Cómo que los pingüinos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Los pingüinos qué? ¿Los pingüinos van a ganar? ¡Hoyla! ¿Los delfines cómo van? Aquí se decide el destino de delfines A ver, no les hemos contado Pero delfines lleva derrota tras derrota Penúltimos, pero no últimos ¿Quiénes son los últimos? Ahorita sí somos últimos, ¿ok? Pero... Ahorita sí somos últimos, pero eso va a cambiar hoy Confiamos en Leg y en Chico Chicos, si los encuentran primero básicamente y matemáticamente Ya están muy, muy eliminados ¿Cómo? ¿No va a haber ronda de doble punto? No ¿Por qué no? ¿Por qué? En el summer camp pasado pasó eso Y nos punaron Me vale, hay que punar otra vez No, porque entonces les quitamos que también... A ver, el argumento que me gustó fue Le estás quitando mérito a las primeras pruebas Necesitamos al cero Ya ven como es Quiere manipular Ajá La competencia Ajá Lo más cool que hemos tenido Sí, la verdad Bebidas, comidas Margarita Bill Te amamos Perrifaro no siempre se tienen estas comodidades en las escondidas ¡Hermosa! Chicos, vamos a pasar las siguientes tres horas en la cárcel Y no van a creer la estrategia Pero para que nadie, nadie haga trampa Les quitamos los celulares a todos los demás competidores Vean lo que es esa mochila ¿Cuánto vale esta mochila? No por la... Por la cantidad Por la información Y aquí está el financiamiento para el siguiente summer camp ¡Esole! ¡Misionarios, visionarios! ¡Ratero! De este lado tenemos a los cuatro capitanes Sí, los embajadores Estamos negociando ¿Embajadores? ¿Están negociando? Los embajando ¡Ah, la madre! Haciendo lo que hacen ¿Cuál es afuera? Estás en mi estandarte, bro Ahorita lo tiro Estamos conquistando Estamos conquistando Ya encontraron a alguien No Ya encontraron a alguien Encontraron a un pingüino ¡Sí! 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 Sin llorar Sin llorar No está llorando Pobre cosita fea Estaba muy difícil esconderte ¿De verdad vieron los demás concursantes? ¿Algo que yo no vi? ¿O los jueces son muy malos? Este es el mío El mío estuvo Ese güey llegó directo así ¿Aquí tenés que haber alguien? Y ahí estaba yo Los demás jueces O no los encuentran porque están medio ciegos El panda Y los demás que no se ven No se ven nada con la máscara ¿O los demás concursantes vieron lugares que yo no vi? A ver, vengan, vengan Disculpe Disculpe ¿Sabe dónde puedo encontrar a alguien escondido? Sorry, I don't speak Spanish Encontré a mí, encontré a mí ¿Se perdió? Lo maldés, le dejé cumplir a Andrés Y mientras tanto Funciona mi táctica más o menos de ser un huésped mal que se estaba bronceando Bueno, espero que no hayan encontrado a Mariana Todavía confío en tri En tri En ti En tigre Ah, en tigre Tres En este... ¿Qué estoy diciendo? ¿Aquí yo? Tres tristes tigres ¿Dónde es la cárcel? ¿Me perdí? ¿No sé qué hacer? Ah, cierto que estaba diciendo en trabalenguas Solo porque sí Si pancha plancha con cuatro planchas y son tres... Otra vez, ahí voy, otra vez Queda Mariana, no hay problema Me está haciendo muy rápido A ver, es que son cinco buscadores Ay, los lugares también están más... Un poco limitados Sí Aparte se dividieron los buscadores Fueron uno cada piso ¿Cómo te sientes de que el equipo de los Minions está por perder? Los Minions Son amarillos y chiquitos todos Buenos días squad, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Sexto día del Summer Camp Y la verdad es que ya se siente el cansancio en los competidores Tanto así que soy el único que está desayunando No hay nadie aquí conmigo Lo que pasa es que el día de hoy tenemos una prueba Que yo me atrevería a decir que es la más complicada de todo el Summer Camp Porque involucra agua, involucra resistencia, involucra fuerza, involucra habilidad Y solamente va a depender de dos integrantes de los equipos Pues hacer es su mejor desempeño En el caso de los koalas Me toca a mí participar Junto a Lulu99 Y nada, solo quiero contarles que Espero que les estén pasando muy bien con estos vlogs Con todo lo que pasa alrededor del Summer Camp Siento que hemos hecho muy buenos amigos Nos trasladamos a un complejo que se llama Mayan Water Y la verdad es que está muy cool Es como esquí acuático Oigan por cierto, vayan y comentenles en su cuenta de Instagram Aquí está apareciendo y si no también se las dejo en la descripción Qué chidos son Me encantó esta prueba Se rifaron Por cierto, si ustedes venían a Cancún Pues obviamente los invitamos Porque está muy divertido Aquí ya tenemos a Rocket Power Sí Paciencia, brother Estamos listos con equipo Chaleco, casquito, muy importante Y nuestra tabla de wakeboard Pero bueno, vamos Ahora se preguntarán ¿Dónde están los demás? Llegamos antes al Mayan Water Complex Porque vamos a hacer pruebas Muchos de nosotros es la primera vez que hacemos este tipo de actividades Entonces para el video Pues obviamente necesitamos practicar un poquito Si no íbamos a hacer un completo fail Está tan fácil como parece ¿Has hecho el snowboard? Acá ¿Esta es la primera vez que haces algo así? Es que el tema es que Milos El de los lobos Ese güey es Aquaman Ese dude ya es un capo O sea, ha venido aquí no sé cuántas veces Lobos de nuestro trono Bueno, ya estamos listos con nuestros participantes Aquí para ver cuál es su destino La ruleta va a decidir quién pasa primero Una eternidad más tarde Venga ahora Que ahora sí va a estar bueno Dale tigres Mucha responsabilidad Ok Para aclarar un poquito Venga lobos Mira ahí lo va haciendo bien Lo va haciendo bien Ahí se cayó Lo vi todo Me metí un madrasote Ya está Como que Zack Échale muchas ganas bro Demuestra Lo que traen los delfines ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con una mano! ¡Con una mano! ¡Venga! ¡Venga! Está luciendo ¡Vamos! Estoy descansando Agatándome para descansar ¡Mi pobre pierna! ¡Cómo tiembla mi pierna! Atentos a este chico De verdad Zack lo dio todo por los delfines Mis respetos Pero atentos todos Porque se viene una parte muy importante del summer camp Y es que el dron que llevábamos Se cayó De verdad se fue en picada Y eso es porque Zack duró muchísimo tiempo Y al dron se le acabó la pila Mejor los dejo con las imágenes Le está dando un calambre En cambio Brian está sufriendo De un calambre Estíralo el pie Estíralo 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 Mira ahora Es futbolista Más Más Va a haber un pequeño cambio de planes En lo que Brian estira su calambre Lulú va a ser la que inicie en esta edición Entonces Lulú ya con esta Superó su tiempo Felicidades No se como de tanto tiempo Yo creo porque esperamos un poquito el tiempo En la grabación Me enfríe Me dio Me dio un calambre Día de competencia Día de la gran final Por fin llegó Y por allá tenemos al enemigo Que se está listando La verdad es que estoy muy emocionado Porque hoy es la gran final Y obviamente Vamos a ir con el mejor equipo de todos El de los koalas A portar este manto con mucho orgullo A diferencia del enemigo Que solo se preocupa por el físico Si le está diciendo eso Yo ¿Cuál es tu expectativa de hoy? No tengo expectativas No es bueno hacerse expectativas Pero lo que sí sé Es que el fin del fin Le ha puesto el corazón Si no pregúntale a Zack Si no pregúntale al chico Cosas que nadie esperaba Y pum Ya estoy desayunando con mi equipo Día de final Me levanté muy emocionado e inspirado Y con los consejos de la tía Rebe Que siento que nos han ayudado La hemos dado toda Sin duda Pero hoy se decide todo El primero puede quedar último El último puede quedar primero Es la magia del Summer Camp Literal Bueno, excepto Tigres Ya están matemáticamente eliminados ¿En serio? Si Que fuerte, yo pensaba que Tigres Era de los equipos que más van Pero no es como el año pasado Que había cosas que te restan puntos Ya no A menos de que hoy Haya nuestras penalizaciones Estamos más complicados en ganarlas Ese es el problema Porque yo soy el rey de las penalizaciones Enfoque Nada más por existir Oigan, estamos aquí en el supercito Y les vamos a presentar a una persona Que vamos a extrañar mucho Mucho Cuando nos vayamos en... Ya mañana Ya mañana Carmen Hola Se ha portado increíble con todos Les ha preparado bebidas muy ricas Y siempre nos saca conversación Es muy linda Nos da cosas gratis No, no sé No es cierto Oye, por favor Un mensaje para todos los demás Me llevo una sorpresa muy grande Se les va a extrañar mucho Sigan con mucho éxito Y cuando gusten venir Aquí estamos Se cuidan Gracias Carmen Estamos ya en el transporte Camino a la gran final Se respira nerviosísimo Como agotamiento Pura confianza Acá los lobos están sobradísimos No, mentira ¿Cómo crees? No, no, no Andamos con todo Con todo Con todo Crejiste Claro Yo vengo preparada Pese a mis limitaciones Se podría decir que casi es invalida visual Yo soy muy muy ciega Puede ser que no nos revelara las estrategias Entonces si me mojo los ojos yo sufro mucho Bien, de venida Pero aquí tenemos por si acaso Comprometida Comprometida con la competencia Música Sí, preparada Vamos unicornios Vamos tigres Estoy nerviosa Si se puede tigre Está en la línea de los palentanos Ya tiene el palo No, este Tengo mentalidad del bicho ahorita Concentrada, enfocada yo A dar lo mejor de mi Tenemos que apurarnos porque miedo a la nube Esta cosa es de... Yo es de huracán Música 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 O sea, no, no hay manera Pero de todas formas, el video no está grabado 24-7 Nos pueden enseñar y se puede mover la marca No hay nada encima de las marcas que nos ayudan ¿Revelamos el ganador? El primer lugar de este Summer Camp 2023 es para... ¡Pingüinos! Decidimos comprar todas las playeras de nuestro equipo También pensando en cuando acabe esto Vamos a sortearlas, vamos a hacer un giveaway O sea, vamos a dárselos a las personas que nos siguen A mis seguidores, a los seguidores de Nando A los seguidores de Shio, a los seguidores de Val A los seguidores de Fer Entonces, pues es una inversión también para nuestra gente Para la gente que nos ve Para la gente que se va a emocionar de que ganen pingüinos Y al final la competencia era algo que estaba permitido Apostamos por nosotros mismos Fue un riesgo Terminamos ganando el Greto Ganando la competencia Y nos quedaron un montón de camisetas Para regalárselos a nuestros seguidores A los nuevos seguidores de los pingüinos Estuvo un poco random Porque sabíamos que había fans que nos estaban apoyando Hubo fans que compraron estas playeras Entonces les agradecemos Y por otra parte, quisimos también hacer algo lindo Por nuestros seguidores Por los que nos estuvieron apoyando durante toda esta competencia Y obviamente nosotros apostar por tener algunas playeras Para posteriormente podérselas obsequiar a todos los que nos apoyaron al equipo de pingüinos Les prometo que nosotros dimos todo de nosotros Nos lesionamos Hay tres pingüinos lesionados incluso Pero no nos rendimos en las competencias Yo estoy muy agradecida de haber compartido con mi equipo Porque tuvimos una conexión muy grande Una unión, una comunicación Último día del Summer Camp Que triste Pero los tigres ganamos ¿Qué se siente ganar? Está padre Sí, te recomiendo ¿Y por qué no estás tan feliz de haber ganado? Sí, ¿oh? No, sí estoy feliz Curiosos y curiosos ¿No te parece eso curioso? Se llama confianza Apenas llegamos al Summer Camp sabíamos que íbamos a ganar ¿Qué opinas, chico? ¿Qué opinas? Yo no quiero que se acabe el Summer Camp La depresión post-Summer Camp es real Es muy real El tema es que hicimos muy buenos amigos acá O sea, aunque era un equipo Todos eran rivales Todos hicieron buenos amigos Chicos, no les conté pero hoy hay competencia ¿Qué? El Shots ¡Aaah! Eso fue ayer, eso fue ayer Ahorita ya todo hasta el equipo de producción anda disfrutando del hotel Porque... ¡Ay, bien merecido! Sí, güey Una chica Después de siete días Y muchos, muchos paracetamol Alcacelcebus Alcacelcebus Litros de Electrolit Por favor, Electrolit, patrocínanos, perros Chicos, este fue el Behind the Scenes del Summer Camp 2023 Gracias por vernos, denle like y suscríbanse Y denle las gracias a Margarita Bill por todo Margarita, Margarita No chicos, recuerden que esto lo hicimos con mucho amor Con mucho cariño para todos ustedes Espero que lo hayan disfrutado demasiado Denle like, suscríbanse y síganlos a todos Porque todos son muy chidos en sus redes sociales ¡Gracias, Escabeche! ¡Bye! ¡Los amamos! Y no olviden compartir la felicidad ¡Chau!